hola que tal bueno pues yo soy patricia de kosukaskukas las que me conocéis ya sabéis y ya estáis viendo en la descripción de que va a ir este vídeo os traigo un haul de compras ya tenía yo ganas de comprarme cositas de estas porque si por puro viciuco porque me apetece por la mera satisfacción de comprarte material de scrapbooking así que nada vamos a empezar viendo lo que me he pedido a la tienda de las manualidades si te interesa este tipo de vídeo pues ya sabes quédate cógete un café y empezamos bueno y aquí tenemos el primer pedido que sepáis que hay un sorteo todos los pedidos de la tienda de las manualidades entran en un sorteo de 40 euros en materiales siempre que hagáis una foto y etiquetéis a la tienda de las manualidades con el hashtag mi compra ltm pues bueno la factura y ahora pues os explico me he comprado unas cuantas pinturas híbridas de cadence en colores así básicos porque porque yo este tipo de pinturas no lo había trabajado nunca y me ha gustado mucho cómo queda así que pues poco a poco mire comprando y rosa son las híbridas multi superficies que bueno para las que no sepáis de qué va esto son pinturas que se agarran a todo multi superficie sin necesidad de imprimación ni nada y es una mezcla entre acrílica con un toque así un poco como a efecto hay cómo se llama se me ha ido lacado eso efecto lacado no se queda muy bonito pues estás luego como veo vídeos de compras y de trabajos pues al final pues tú lo ves y dices hoy qué bonito queda lo necesito y este ha sido mi necesito está la vintage gold de fin a ver un wax una acera para darle pues un tono unos reflejos dorados al mismo día este que yo no hago pues para eso y luego me he comprado el caprichazo el caprichazo eran los moldes de la colección atelier de estamperia diseñados por ser alcobendas y jolín en cuanto he visto que estaban disponibles en la tienda de las manualidades menos he comprado corriendo porque están agotados en casi todos los sitios y es este para hacer el pincelito no se me parece súper bonito los corazones esto para estas partes de aquí estas son como chapitas que yo creo que pueden quedar súper bien en los cajoncitos estos de madera de compartimentos bueno en fin que esto como nos gustan las manualidades el scrapbooking todo esto pues para hacer alguna cosilla y este de los marquitos que no me he podido resistir es que hijo me encantan los los marcos no lo puedo evitar así que estos dos moldes y luego me han regalado siempre meten algún regalito y pues me tocado este papelito tan cuqui bueno pues aquí no acaba la cosa que me he pedido unas cuantas cositas más a la tienda de las manualidades miras bueno me he pedido la nueva cola que ha sacado alberto juárez vintage odyssey y bueno como me gusta probar colas pues me he pedido a ver qué tal va esta es la multisuperficio la craft blue y siguiendo con las colas pues me he pedido tres botes de craft blue porque ya os digo yo que este pegamento es buenísimo que es tan bueno como el nubo que tanto nos encantó hace unos años pues éste sale genial de precio tiene mucha más cantidad que el nubo y pega todo incluido el acetato la boquilla este pin de punta fina y no se seca en serio os lo recomiendo muy mucho quizás cuando veáis este vídeo esté agotado pero creo que muy pronto lo van a reponer así que al orito si no está disponible porque merece mucho la pena han llegado nuevos productos de la marca es ni part y pues me he comprado son geniales porque están tirados de precio si es que valen un euro o dos euros es que es una pasada son chipboard chipboard son cartoncillos creo si chipboard de cartón y mirad este me encantó de las lamparitas el corazón citó con la flor súper mono este marquito con estas flores súper bonito que van a juego perdón con éstas y además tienen hojitas muy muy guay y luego he cogido este de engranajes que también me gusta mucho rollo steampunk así con engranajes me gusta y este que me encantó este de aquí una pocholada y bueno y si me han regalado otro papel de scrap pero no os vayáis porque os voy a enseñar una bomba pues la bomba lironda es que la tienda de las manualidades va a distribuir los papeles de bella luna crafts y el dt de la tienda de las manualidades que ya sabéis que yo pertenezco a él pues vamos a ir estos meses haciendo proyectos con las diferentes colecciones de bella luna que son preciosas en mi caso me han enviado y me ha tocado esta sweet dreams que es muy mona y muy dulce ahora os las voy a enseñar un poco con detalle y es como de temática infantil para hacer un álbum de bebé porque tiene hasta etiquetitas para el primer año luego me han enviado esta que es súper simpática se llama superanimals comic 2 tiene una línea dedicada a animalitos y al comic y pues es muy muy bonita ahora la vamos a ver bien deciros que también podemos hacer un álbum infantil para un niño para una niña para 3, 5, 6, 8 años es que es súper bonita ahora la vamos a ver y por último esta que es la bojo la colección bojo que tiene estos muñequitos tan simpáticos que oye para cualquier persona que le guste este estilo un poco así infantiloide y si no pues yo lo veo genial porque siempre para niños que no sean bebés recién nacidos pues es como muy difícil encontrar papeles que digas bueno quiere hacer un álbum a mi niña de 6 años o a mi niño y yo creo que estas opciones pueden ser súper interesantes en mi caso estas tres colecciones son 24 papeles o sea que podemos hacer un álbum grandote 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 de los que me gustan a mí llenos de cosas y como sé que las queréis ver vamos a verlas así un poco a cámara rápida ¡Gracias! 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 Bueno pues es la primera vez que los veo y mi primera impresión es que son preciosos la calidad del papel se nota muy buena los dibujos están súper nítidos los fondos están súper trabajados y se nota un montón que están hechas por unas chicas scraperas, lo han diseñado y lo han montado de acuerdo a las que nos gusta el scrap y sabemos donde hay que posicionar los dibujos, donde se puede cortar incluso las tarjetitas es que tienes de todo, no necesitas nada más las frases en fin, preciosos vamos a ver el siguiente es que son una pasada no necesitas nada más es que son muyavos y luego de todo también trabajando sin hacer sobre todo este tema sí, de mucho lugar con muchos weighedos es que es bueno, eso sí está bien no sólo puse Gracias. Esta colección de papeles es espectacularmente bonita. Qué original y qué bonita que es, me ha encantado. Y ahora vamos a ver la Bojo Collection. Y hola, muñequitas grandes para una portada para bien, me gusta, grandes citas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hacemos un proyecto enorme y gigante lleno de solapas y de estructuras o incluso hacemos varios pequeñitos. Me ha gustado mucho también, tiene una gama de colores súper bonita y unas ilustraciones súper cookies. Bueno, ahora viene cuando os cuento que este fin de semana dije, ¡buah! Necesito quitarme cosas de en medio y cajas, ordenar, ordenar y lo guardé todo. Y dije, jolín, si yo iba a grabaros el haul de compras. Y pues ya lo tengo guardado. Y lo que me he comprado es esta lata de Tim Holt. ¿Veis? Ah, mirad que bien. Aquí se ve lo que es. La Distress Impact para las distres grandes. Y yo ya la tengo llena y me he dado cuenta que no me caben todas y necesito más. A ver, ahora hablemos de la lata. ¿Eh? Reflexiones scraperas. Creo que voy a abrir una nueva sección en el canal. Bien. Reflexiones scraperas. La lata está muy chula, pero esto es un... Como un acetato un poco gordo. Ni siquiera es un... Un acrílico de este. Un acrílico no, un... Vamos, que no es fuerte. Que es blandito, que como te descuides te lo cargas. Una mierdecilla. Y luego, la parte esta donde van las cacharritas es un plástico malucho de este blandito de... Pues una cutrada. Lo podrían haber hecho un poco mejor, ¿no? Me parece a mí. Ya veréis, no tan cutre. Señor Tim Holt. Por favor, Toni. ¿Qué mierdecilla de plástico es este? ¿Veis? En fin, pero la lata está bien. Esto. Podría ser metacrilato un poco más gordo. Y no un acetato finurri. Pues nada, ¿ves? Y esto queda así. Aquí la idea del señor Tim Holt es poner aquí una pegatina con el color de nuestras... Osite. Y me caben 15 en cada paquete. Y este es el primer capricho del mes. Pues me ha dado este mes por la organización y me he comprado las nuevas cajas de Kimidori Colors para almacenar. Y me he cogido dos rosas y dos verdes. A ver, este es el tamaño de 19. 19 por 14. Bueno, hay uno que es más pequeño y luego está este. Y yo pues dije, bueno, pues grande. Grande, grande. Y mi idea pues es meter aquí pues las maderitas y no sé. Algún tipo de adorno, pegatinas. Y luego me he cogido estas, sí. Que son las cajas con... Mira cómo refleja. ¡Hola! Vale, lo estáis viendo al revés. Estas tienen compartimentos. La rosa tiene compartimentos así medianos. Creo que caben los washi tapes. Tengo que probar. No sé. Está embalada, como veis. La he guardado y no la he abierto. Y luego la mint. Que tiene los agujeritos, los compartimentos. Vamos, un poquito más pequeños que la rosa. Menos este que se ha alargado. Que creo que este sirve para meter pinceles, aplicadores y cosas. No sé. Y lo que me ha sorprendido, miren 18 por 26,5. Y lo que me ha sorprendido mucho es que no me esperaba que tuvieran tanta profundidad. No viene, pero mirad, son profundas. A ver, os digo un poco. Por si os interesa, que sepáis que de profundas son 4,5 centímetros. Se me las imaginaba más finitas. ¿Será porque yo tenía unas en casa viejas y son como la mitad? Bueno, pues las voy a volver a meter en su... Yo las he metido dentro de una cajonera. Bueno, no lo sé. Porque creo que voy a reorganizar la scrap run y en fin. Ya veremos pronto, pronto, pronto. Habrá vídeo de mi nuevo scrap run. Me he comprado también cinta de esta foam adhesiva. Bueno, esto no tiene mucho interés. Es un básico. Y luego he comprado unas cositas que me apetecía probar. Y son... Estas tiras de copiel... Pespunteadas. Que son muy chulas. Y esto que, bueno... Yo creo que llevo dos años detrás. Nunca me las compro. Están siempre agotadas. O cuando están no las compro por lo que sea. Y las vi que las tenían. Y me he comprado las hebillitas de Tim Holt. Y quiero hacer algún cierre con estas hebillas. Y esta ecopiel. Y bueno, como imaginaréis. No os voy a enseñar. Pero me he comprado un montonazo de papeles de comunión de Daika. Y lo último que os quería enseñar en este pequeño haul. Es que me he comprado... Estas anillas. Estas son de metal. Así, efecto arco iris. De todos los colores. Y claro... Me apetece hacer algo encuadernado con este sistema. Son anillas... Son discos de anilla. O también... Del Memory Planner. Y claro... Pues me he comprado... La Cropa Dial. ¿Cómo se llama esta? Power Punch. Bueno, no tiene nombres raros. Cropa Dial perforadora de disco. Que ya veis. Que está perfectamente embaladita. Y nos hace las setitas estas. Y yo tengo muchas ganas de hacerme alguna libreta. O hacer algún álbum con este tipo de encuadernación. Que veréis en el canal de aquí a unos meses. No sé cuándo. Cuando tenga un rato. Y nada más. Que yo por hoy me despido. Espero que os hayan gustado estas compritas. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Pero antes, como siempre... Besucos cucos para todos y todas. Adiós. 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 Adiós.